Bien, fíjate, te voy a dar un truco que yo lo probé y me dio resultado. Aquí va conectado un filamento de la lámpara borradora y por acá está conectado el otro filamento de la lámpara borradora. Cuando se quema un filamento de la lámpara, del bombillo, lógicamente que no pasa corriente por ese filamento, pero el otro está bueno. Entonces uno lo que hace es que aunque la lámpara está dañada, está quemada, uno coloca de aquí a acá un condensador parecido a este, cosa de cerrar el circuito a través del condensador. Internamente el filamento está malo, pero el bombillo prende. ¿Por qué? Porque se sigue calentando y emitiendo electrones este filamento e ioniza el gas. Y aunque tiene un filamento malo, tú vuelves a prender la lámpara, porque colócate otro condensador en paralelo con el filamento que está malo. Ojalá hayas entendido esto. Vamos a dejarlo hasta aquí.